Hoy te enseño a hacer estas galletas súper crocantes de orégano, cebolla y queso que se hacen literalmente en 15 minutos. En un bowl ponemos 9 cucharadas de harina, sal, 6 cucharadas de aceite, una cucharadita de orégano y 9 cucharadas de agua bien fría. Este es el secreto para que te queden bien crocantes. Unificamos la mezcla y amasamos durante un minuto. Déjala descansar un ratito. Bastante harina en la base para que no se pegue y estiramos con un palote hasta que quede fina como una masa de pascualina, unos 2 milímetros aproximadamente. Pincelamos con un poquito de aceite o agua, un puñado de queso rallado y le vamos a agregar esta cebolla deshidratada que le va a dar un sabor increíble. Si no te gusta, obviamente no le pones. Vamos a presionar levemente con un palote y a cortar las galletas con un cuchillo que sea liso, no cierrita. Vamos a apenas aceitar una placa y acomodar las galletas. Horno precalentado unos 200 grados durante 5 minutos. Tene cuidado porque la cebolla se quema muy rápido. Déjalas enfriar para que estén bien crocantes y a comer.